Buenos días. Los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Agua reflejan el cansancio, el agotamiento, la agonía del Gobierno regional. El Partido Socialista pedimos la dimisión del consejero de Agricultura, del consejero Cerdá, porque estamos viendo que, mientras no se apoya desde la comunidad autónoma, desde la consejería, el sector agrario, el sector ganadero, se hace una mala política en materia de agua, pues se despilfarra una parte importante de los pocos recursos que tenemos en una desalinizadora, la descombrera, que no tenemos claro para qué era necesaria la construcción de esa planta. Con estos presupuestos del año 2014 desaparecen todas las ayudas, las pocas que quedaban, para sanidad. La ganadería, que en años anteriores habíamos conseguido en nuestra región tener una buena sanidad, el abandono por parte de la consejería de todos los programas sanitarios, puede ahora tirar por tierra lo conseguido en épocas anteriores. Y tenemos que recordar que existen enfermedades que ya nos crearon muchos problemas a la hora de sacar nuestros animales, la carne de la ganadería, fuera de nuestro país. Por otra parte, si hablamos de los frutos secos, sigue desaparecida la ayuda que el Gobierno regional daba a los productores, en torno a tres millones de euros, pero además se complica con una reducción de casi a la mitad por parte del Gobierno de España. Y tratando el espinoso asunto que en estos días se han tenido que manifestar los agricultores por las calles de Murcia, como es el de los seguros agrarios, tampoco hay respaldo. Si bien aparece una partida de algo más de tres millones de euros, es para eliminar deuda de la que la consejería mantiene con agroseguros. Tenemos que recordar que en el actual ejercicio 2013 aparecía en los presupuestos de la consejería una partida de dos millones doscientos mil euros para cancelar parte de la deuda. No solo no se ha cancelado nada –tenemos información de finales del mes de septiembre–, sino que la deuda ha sido incrementada en torno a un millón de euros en concepto de los intereses. Nos preguntamos cuándo los agricultores que contratan pólizas de seguros agrarios podrán volver a tener alguna ayuda a la marcha que lleva la consejería. No quita deuda, sino que sigue incrementándose. En la actualidad, la comunidad autónoma le debe a agroseguros en torno a diez millones de euros, una cifra exagerada. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que pedir que el consejero se marche. Es una consejería agotada, con mucho cansancio, tiene ausencia de ideas, y los agricultores y ganaderos de esta región necesitan un apoyo más decidido. El sector agropecuario ha demostrado ser el que más fortaleza demuestra en una situación difícil. Han crecido en sus exportaciones, no ha destruido empleo y se le paga, retirándole todo el apoyo que la comunidad autónoma tenía. La consejería de Agricultura se ha quedado simplemente para hacer los trámites del dinero que nos llega de Europa, de la política agraria común, y algo cada vez menos que va llegando del Gobierno de España. Decir que sería razonable que el consejero nos explicara qué ha ocurrido con esa planta desalinizadora, que en estos presupuestos lleva casi trece millones de euros para quitar deuda de la atrasada. Pero si Florentino Pérez se sale con la suya, si le gana judicialmente a la comunidad autónoma, nos veremos obligados a hacer frente a la friolera cifra de 600 millones de euros. Aunque no fuera así, tendremos que pagar la cantidad exagerada de gastos de mantenimiento. Yo quiero que hoy el consejero explique por qué era necesario esa cantidad, ese entramado de empresas, para hacer funcionar algo como es la desaladora de escombrera, que apenas ha funcionado. ¿Cómo es posible que una empresa entregue el agua a otra empresa pública a algo más de tres euros el metro cúbico? Que esa empresa pública se la venda a otra empresa pública a algo más de diez euros el metro cúbico y que, finalmente, sea vendida a las empresas distribuidoras de agua potable a poco más de medio euro, generando unas pérdidas exageradas. El consejero, el presidente de la comunidad autónoma, deben de dar cuenta del enredo, la maraña, la oscuridad que ha existido en torno a la planta desaladora de escombrera. Y, por supuesto, como la consejería ha quedado apenas sin dinero propio, solo se dedica a gestionar lo que llega de fuera, consideramos que este consejero, ya que no es capaz de conseguir otros objetivos, debería de presentar la dimisión y marcharse. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta… Sí, esto último, señor Soler. Diga usted. La planta desalinizadora, que, como habrán escuchado, está en régimen de alquiler con opción a compra, con un contrato de 25 años, para hacer que funcionara, contratan a otra empresa particular, en este caso, Tedagua, con unas cantidades fijas que hay que pagar cada año. Como venden pocas cantidades de agua desalinizada, el precio, con lo que se le paga a esa empresa de mantenimiento, el precio del metro cúbico viene saliendo por encima de los tres euros. Y hay que recordar que en la campaña electoral del año 2007, tanto el presidente, señor Barcarce, como el consejero, señor Cerda, se comprometieron a que este agua se le vendería a 19 ayuntamientos con los que habían realizado convenios a 0,36, 0,37 euros metro cúbico, es decir, por debajo del precio que tenía en aquella época la mancomunidad de canales del Tevilla. Cuando la empresa pública que pertenece a la Consejería de Agricultura recibe esa cantidad de agua, tiene que pagar a la que está ocupándose del funcionamiento la cantidad pastada, pues sale a más de tres euros el metro cúbico. A continuación, se la vende a otra empresa pública, también propiedad de la Consejería de Agricultura. ¿Y a qué precio se la vende? A algo más de diez euros el metro cúbico. ¿Por qué? Tiene una explicación. Esta primera empresa pública es la que tiene el contrato suscrito con la empresa de Florentino Pérez y han intentado de que no dé pérdidas para que mantenga una imagen limpia y solvente ante la empresa constructora de la planta, a la que le tienen que pagar o deberían de haberle pagado cada año unas cantidades. Pero una vez que esta empresa pública tiene el agua en su poder a ese precio, a más de diez euros, ¿qué puede hacer con ella? Se la vende a las empresas que distribuyen agua potable a los ayuntamientos, pues al precio que se la pueden comprar, algo más de medio euro. De forma que en algunos ejercicios esa empresa pública ha perdido más de once millones de euros en un solo ejercicio. Por eso, en los presupuestos del 2014 aparece una cifra de algo más de doce millones seiscientos mil euros para ir liquidando algunas deudas de las que hay atrasadas. Pero el problema sigue estando ahí. Es decir, Florentino Pérez dice que la comunidad autónoma le tiene que pagar seiscientos millones. Bueno, vamos a ver cómo queda esta situación. Pero tengo que decir que es un enredo. Esta planta fue un capricho de Valcarce y del consejero de Agricultura para apoyar el ladrillo, para apoyar las nuevas urbanizaciones y los campos de gol. Y no es justo, es una auténtica vergüenza que ahora todos los murcianos, con nuestros impuestos, tengamos que pagar esa cifra que es exagerada y que desde luego hace ya año y medio que se puso la demanda, el consejero dice que están a punto de llegar a un acuerdo. Y yo le pregunto, en un año y medio no ha habido tiempo de llegar a ese acuerdo. Quizás es que las cosas no las tienen fáciles, quizás es que las cosas desde la comunidad autónoma se han hecho mal.